En MOV Disco, el miércoles 23 de marzo, llega la auténtica fiesta del recuerdo. Show de videos clásicos en cuatro pantallas gigantes. Abrimos la noche con la mejor banda retro, Plan B, en vivo. Exclusivo para mayores, degustación de nuestros auspiciantes. El miércoles 23 de marzo, en MOV Disco, Luigi 182, punta alta. No podés perderte, la mejor fiesta del recuerdo de toda la zona. Producen DJ Chueco H y DJ Ramiro Narváez. Retro 90 Gustavo Ojeda, Retro Rock Omar González. Volvé a enamorarte, volvé a divertirte, volvé a las pistas. Entradas anticipadas a mitad de valor limitadas. Conseguí la tuya en Todos Juegos, Irigoyen 132. Julián Pellegrini, Irigoyen 112. Internet 4x4, Roca 377. El miércoles 23 de marzo, en MOV Disco, la auténtica fiesta del recuerdo.